Los tipos clínicos de los pacientes con diagnóstico de reflujo que no responden a dos y dobles de IVP, este es un estudio que se realizó basado en resultados de pH en preansiometría, los autores ya los ha comentado la doctora Marta, también el doctor Oscar Angarita, el doctor Víctor Arbelaz, estamos en un grupo en el Instituto Good Médica Bogotá, el Centro de Enfermedades Digestivas y la Universidad Nacional, el apoyo docente permanente a la universidad. Como introducción, el 10 al 40% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico persisten sintomáticos, a pesar de una supresión ácida adecuada con inhibidores de bomba de protones, y es importante definir si la falla terapéutica es por reflujo ácido persistente, por reflujo no ácido, o por causas diferentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso va a ser crucial para enfocar el manejo clínico en estos pacientes. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de los diferentes fenotipos clínicos de pacientes con diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, quienes persistían sintomáticos, a pesar del tratamiento con dosis doble de inhibidor de bomba de protones. Por lo tanto, se planteó un estudio observacional analítico de corte transversal, cuya población de estudio eran pacientes consecutivos con diagnóstico clínico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, a quienes se realizó pH de impedanciometría esofágica con inhibidor de bomba de protones entre enero del 2015 y junio del 2017, cuyos síntomas se recolectan en un cuestionario que está estanalizado para ello. Los criterios de inclusión fueron pacientes de 18 o más años, con los síntomas cardinales de reflujo conocidos, pirosis y regurgitación, dos o más veces por semana en los seis meses previos, con o sin síntomas estresofágicos, que estuviesen tomando inhibidor de bomba de protones, doble dosis, ocho o más semanas, y que tuviese el reporte de una endoscopia digestiva alta los seis meses previos. Se excluyeron pacientes menores de 18 años y en quienes no estuviesen los datos clínicos completos. La localización del esfínter esofágico inferior siempre se realiza en la unidad de fisiología por localización manométrica, que es la recomendación internacional, se mide la impedancia intraluminal los 3, 5, 7, 9, 15 y 17 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior y el catéter de pH se mide los 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior. Los índices sintomáticos solo se analizan para los síntomas esofágicos en una ventana de 5 minutos y se realiza una edición manual por un observador experto en el tema. Se consideran valores anormales en tiempo de exposición ácida, un pH menor de 4 mayor a 4.2%, un índice sintomático mayor al 50% y una probabilidad de asociación sintomática mayor al 95%. Con esos valores se han considerado tres fenotipos. Un fenotipo es el reflujo ácido persistente en el cual el tiempo de exposición ácida está elevado, un reflujo no ácido en el que el tiempo de exposición ácida está normal, pero los episodios de reflujo están asociados con positividad en síntomas. El índice sintomático, la probabilidad de asociación sintomática son positivas y hay un fenotipo funcional en el que no hay reflujo, el tiempo de exposición ácida, el índice sintomático y la probabilidad de asociación sintomática son normales. El análisis estadístico se realizó en el análisis de los datos en este programa, es un paquete de las ciencias, estadístico de las ciencias sociales 12.0, se realizó estadística descriptiva para los diferentes variables continuos, promedios, porcentajes y desviación estándar, se realizaron comparaciones entre los grupos y se calcularon con pruebas de G cuadrado y se consideró una P menor a 0.05 como estadísticamente significativa. Estos son los resultados, se incluyeron 296 pacientes en estos dos años y medio, el 25% eran hombres, el 75% mujeres, el 72% de estos pacientes tenía síntomas estresofágicos asociados a los síntomas típicos, eso tuvo diferencia estadísticamente significativa, el índice de masa corporal fue similar entre los tres fenotipos, la edad promedio fue 53 años con un rango que iba entre 18 y 79 años. De los 296 pacientes, 31 pacientes tenía reflujo ácido persistente que corresponde al 10.5%, reflujo no ácido 90 pacientes correspondiendo al 30.4% y el fenotipo funcional correspondía al 59.1% de estos pacientes. cuando se realizó la evaluación de la relación entre los fenotipos y el género, en las mujeres el 61% tenía reflujo fenotipo funcional, el 29% tenía reflujo no ácido y el 10% tenía reflujo ácido persistente. Y cuando se evaluaron los hombres, el 53% de los hombres no tenía reflujo, era el fenotipo funcional, el 35% reflujo no ácido y el 12% tenía reflujo ácido persistente. De ahí que el fenotipo funcional es más frecuente en las mujeres. Adicionalmente, cuando se evaluaron los síntomas estresofágicos, se encontró que en ellos el 61% de los pacientes era el fenotipo funcional, el 30% era el reflujo no ácido y solo el 8% de esos pacientes tenía reflujo ácido persistente con una diferencia que fue estadísticamente significativa. De ahí que los síntomas estresofágicos sean más frecuentes en los pacientes que tienen fenotipo funcional. La discusión, este es el primer estudio de prevalencia en pacientes con diagnóstico de reflujo que no responden a IVP en población latinoamericana. Es importante diagnosticar el fenotipo, fundamental para conocer la causa de la persistencia de los síntomas. El 59% de estos pacientes supuestamente refractarios tenían la pH impedanciometría normal. Un 30.4% de esos pacientes no se hubiese detectado reflujo no ácido si se hubiese realizado solo la pHimetría. Es por ello importante realizar siempre la impedanciometría. Como conclusión, la mayoría de pacientes con diagnóstico clínico de reflujo quienes persisten sintomáticos con terapia antisecretora adecuada tienen síntomas funcionales u otras causas diferentes en aproximadamente el 60% que el verdadero reflujo refractario es aproximadamente el 40% y es más frecuente en hombres. Los síntomas estresofágicos son más frecuentes en el fenotipo funcional y por ello es importante realizar la pH impedanciometría en los pacientes que no responden para definir uno diagnóstico y después orientar el tratamiento de acuerdo al fenotipo. Muchas gracias por su atención.